La ganadora del Ariel de cintas como Motivos de Luz o La Reina de la Noche ha dado a la telenovela un sello único e inconfundible. Participaciones en telenovelas como El Extraño Retorno de Diana Salazar, El Vuelo del Águila, La Torcha Encendida o El Maleficio han sentado los precedentes de una trayectoria exitosa. Esta es la segunda parte de Momentos de Telenovela junto a la primera actriz Patricia Reyes Espíndola. Por ella no se preocupe señor, sabe donde andará con la niña Graciela, además pues ella sabe lo poderoso que es usted. Mire patrón, yo creo que usted tendrá que ir al velorio, después de todo pues el Nicolás fue su empleado. Acabo matando hasta un indio una vez me acuerdo que fue alguien que incendió una cabaña. Encendió una cabaña de alguien que estaba adentro. Pues qué pena me da, pero fíjese que va a tener que seguir mirándome y escuchándome. Todo este año que estuve primero en Tepic y luego en Guadalajara, no me lo va a creer, pero no sabe de cuántas cosas me enteré de usted. Yo ya sabía, pero pues no tantas. Así que pues ya sabía que le tiré. Me llevan al campo y me ponen a hacer una serie de escenas, pero pues no estaba en la escrita. Y te asomas aquí y ahora prende un cerillo y ahora he hecho así. Y yo lo resuelvo. Y cuando llego del viaje de San Sebastián en el aeropuerto, me empiezan a decir, qué mala, quemó al indio, qué mal es usted. Y yo no me había enterado que había quemado al indio porque había hecho lo del cerillo y había puesto y me grabaron como los pies caminando y las manos porque iban a hacer esa escena que era importante para la novela. Pero yo me iba 15 días a San Sebastián, entonces es una anécdota curiosa que en ese incendio yo lo hice 15 días antes y sola. Y hasta que llego me entero que soy muy mala y que había quemado a uno. ¡Zas! Cayó fulminado. Esa es la verdadera historia, Carlos. Yo no maté a ese hombre. Bueno, sí lo maté, pero de amor. Ahí trabajaba yo con mi perro, con Adela del Río, que adoraba, que se murió hace pocos años, me duró 14 años. Y realmente era un perro muy inteligente y la idea de que saliéramos vestidas las dos iguales fue muy bonita. Y al final ella tuvo más capítulos que yo porque ella se casó, yo ya estaba en la cárcel y ella tuvo su boda. Yo no creo en eso de que hay papeles chiquitos porque si tú lo haces bien la gente se acuerda, ¿no? Dices, saliste en tal novela, ya no se acuerdan si saliste mucho o poco regular. Yo me autodirigí una escena donde me estoy pegando en la pared y le hablé a Juan. Le dije, ¿viste esa escena que me estoy pegando en la pared? Así me siento yo, Patricia. Me encanta el personaje, déjame solo hacer Manola. Y Juan lo entendió muy bien y entró otra persona a dirigir. Esperemos que viva mucho. Que siga siendo tan feliz con Julio como lo es ahora. Aunque le pese a algunas personas. María, yo la primera escena que grabé contigo, que fue en una terraza, que me acuerdo que había un piso blanco y negro, era la primera escena que grabé. Yo nunca había trabajado con María. La conocía, por supuesto, pero nunca había trabajado con ella. Entonces, estaba yo así al acabarme a hacer que le dije, ay, yo estaba y le decía a señores, ay, dime María, no seas ridícula. Me dije, qué nervios, de verdad, tener esta primera escena que me toca y que sea con usted. Háblame de tú. Y bueno, que sea contigo. Y luego ya poco después me dijo, pues yo también estaba muy nerviosa. Le dije, ¿pero tú de qué, María? Pues de estar contigo. Le dije, ¿qué es estar conmigo? Yo sí que estaba aterrada de estar contigo. No, no, ese nombre no lo digas. Jamás lo repitas, jamás. Shhh. Jamás vuelvas a decir tu nombre. Oscar, porque tu nombre, tu nombre te traerá la muerte. Salía yo con un changuito, recordarás así, que venía a la cabeza y así. Ese changuito me orinó más de tres veces. Me orinó en la cabeza. Y un día me orinó, me orinó en la mano y me orinó hasta la ropa interior. Porque quizás yo traía yo aquí así, eso se metió. Y como estaba en escena, pues yo no podía cortar y además era peor porque luego se enojaba. Yo soy muy animalera y tenía buena relación con el changuito, pero tenía su carácter el changuito. Cuando obligó a Atilio a hacer aquel juramento, ella lo obligó a jurar que nunca me haría daño. Ella se lo pidió, ella se lo pidió y Atilio tuvo que jurarlo. Pobrecita de aquella que murió por amor. Se metía en unos lugares que ahí sí yo peleé, por ejemplo, traer botas. Porque pues el personaje decía que traía guarachis. Y dije, ¿cómo creen que voy a traer guarachis si me voy a meter en el río y en esto y así? Unas botas mineras, pues puede tener sus botas mineras y no se va a notar. Es una locochona que puede tener sus botas mineras. Pero sí un poco para la protección personal, ¿no? Porque sí, sí vivía en condiciones difíciles y se grababan en condiciones difíciles, ¿no? ¿Qué es? Ah, bueno, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba. Y al principio ese personaje solo hacía unos ruiditos, ¿no? Y en eso me encuentran un pólipo en la garganta. Me quedó, pues este... Ah, sí, no podía hablar, así estaba. Dicen, te tienes que operar. Entonces me opero y me dejan un mes sin poder hablar nada. Pero gracias a Dios mi papel era de muda. Si no, pues hubiera yo perdido el personaje. Los cuadros, sí. ¿Tocó usted un mariachi? Mere, coma, coma. Pero, ¿puedo decirle mamá? Mire, eso está por ver, ¿sí? Usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Fue un personaje que sus poquitos capítulos que estuvo gustó, ¿no? Y en una historia, pues, que era súper exitosa. Cuando me hablaron me dijeron, son los últimos capítulos. Dije, ay, qué suerte, pues justo es cuando más la van a ver, en los últimos capítulos. No, no, hija, así debe de ser. Míreme a mí, soy una mujer trabajadora que supo ganarse la vida punta de golpes del destino. Ay, ese es otro de los consentidos, consentidazo. Además, bueno, yo era la mujer más envidia de todos, de todas las mujeres en México. Imagínate, vivía yo con los tres galanes de la novela. Me metía cuando se estaban bañando y les daba la ropa. No, no te me chicopales, mi Johnny. Mira, aquí Mr. Angus está él dispuesto a apoyarte sin rajarse, ¿verdad, Mr. Angus? Claro, claro. No, 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 perdón. Ay, perdón, perdón. ¿Qué tiene Mr. Angus? Al final, pues, yo pensé que me iban a casar con alguien. Dijeron, no, Quintina es de todos. No tiene novio. Quintina tiene que seguir siendo así, libre. Y también tuve la suerte de que no era un personaje tan importante en el comienzo de la novela. Y luego se fue volviendo gracias al público. Capricho, 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 chiquito, caprichito, caprichito. ¿Dónde está tu amo? Aquí en esta historia había vivido del otro lado. Por eso, pues, usaba tenis, ¿no? Que, pues, había vivido en el otro lado. No era de huaraches. Entonces, pues, ella ya había usado. Y por eso decía algunas cosas en inglés, ¿no? Al principio me dijo, no, pero... Digo, sí, porque si le dice a Darlene, luego le digo, mi amor, ¿no? Sí, digo, good morning, buenos días. Porque, pues, ella había vivido mucho tiempo en el otro lado. Por eso es que no conoce muchas historias del pueblo. Ella regresa a su pueblo después de haber sido espalda mojada, ¿no? ¿Pero qué voy a hacer? Si Carletín y Tencha se separan, no voy a tener en qué carme muerta. Pero no hay nada que el dinero no lo arregle. Todos queremos de alguna manera trascender. Unos trascienden a través de sus hijos, de arte un libro, de los discos. Pues, como trascendemos los actores, pues, es a través de nuestro trabajo. Pues, yo que puedo decirte, ¿verdad? En primeras, pues, agradecerte la bendición de darme seis hijos, seis angelitos. Y de pilón, pues, todos buenos y sanos. Por ayudarme a vencer mi enfermedad, ese cáncer. Es la primera vez que me caso. Es la primera vez que tengo un novio con zapatos en las novelas. Yo que siempre salgo de pobre, vieja y fea, no me ponen novios. Y el que me ponen a veces es, que dices, mejor no me lo hubieran puesto. Pues, pues que sí, Rafael. ¿Qué más le puedo decir a un hombre tan bueno? Tan guapo. Y que además, pues, que siempre te tuve aquí. Y ahora me casé con el galán. Es la primera vez que me caso en la vida. En la vida, en la vida real y en la vida, vida. Es la primera vez, este... Fue muy bonito tener mi foto de casada. Y además con el galán de las telenovelas. Yo lo adoro cada vez que lo veo. Lo sigo saludando de beso en la boca. La verdad, yo no sabía si venir o no venir. Debe ser muy incómodo para ella que le estén hablando todo el santo día del mismo tema. Y poniéndole el dedo en la llaga una y otra vez. Cuando me lo... Cuando me dan a leer la historia, habían pensado que yo hiciera otro de esos, otro personaje. Habían pensado que hiciera yo el de la sirvienta. Que está hasta el último capítulo de la telenovela y es muy buen personaje. Y lo está haciendo una excelente actriz. Y yo cuando leo la historia, yo dije, no, yo quiero hacer ese papel. Ella también está sufriendo. Es que ha estado con muchas tensiones. Y bueno, pues cada quien maneja su dolor como puede, bueno. Y al final no me arrepiento de haber hecho ese papel mucho más pequeño y no haber estado toda la novela. Que todos queremos estar en pantalla y que desde luego ganamos más dinero y que todo. Pero me gustó mucho más porque era un papel con vida, con... Me gustó. Alonso ya sabe que Adriana tuvo un accidente, pero... Pero no tiene ni idea de la gravedad del asunto, doctor. ¿Qué le vamos a decir? Participaciones en series como Mujer Casos de la Vida Real, Mujeres Asesinas o Los Héroes del Norte redondean la trayectoria de la histrión. Con más de 50 películas y una veintena de telenovelas, Patricia Reyes Espíndola es una referencia indiscutible de disciplina, talento y éxito.